Hola amigos de México DF, mi nombre es Gerardo Yeppi, soy un artista mexicano radicado en Estados Unidos, vivo en San Diego, California y paso una cantidad considerable de tiempo también en la ciudad de Tijuana, México. He llegado a considerarme como un chilango honorario, tengo mucho cariño por la ciudad de México, tengo gente muy querida de toda la vida. Bueno, esto les habla un poco de mi pasión por el DF. También viví en la ciudad de Nueva York por casi un año y el trabajo que he venido realizando viene un poco a generar esta narrativa de los espacios urbanos de las ciudades, de las identidades multiculturales, de hablar de transición entre fronteras, pero no solamente transición y fronteras físicas. Hay un montón de parámetros a la hora de hablar puntos de vista o situaciones geográficas. Estuve a punto de irme a vivir a Vancouver, todavía lo estoy contemplando pero cada vez menos. Esa sería una tercera frontera. Bueno, está en veremos. Pero los viajes y los diferentes lugares en los que he estado viviendo, visitando, han afectado el trabajo y la manera de pensar. Bueno, a partir de las ideas se van generando las piezas. Lo que están viendo en esta exposición son técnicas mixtas sobre papel, lienzo, madera. Comúnmente están muy ligadas al graffiti. No soy un artista de graffiti, no soy un grafitero, vamos a decir. Pero, sin embargo, todo ese sabor callejero, todo ese sentimiento urbano se ve plasmado en en capas y capas de información. Tengo también, digamos, una estructura de diseñador gráfico, lo cual me ayuda a pensar, digamos, de una manera práctica. Soy un artista visual, también soy un poco atrabancado, ¿no? No he sido muy paciente con algunas cosas y también se refleja la hora de trabajar. Soy muy clavado con el manejo del color, las texturas y la información y, sobre todo, en sacar temas fuera de contexto, ¿no? Eso se ve reflejado en el trabajo. Las piezas exhibidas, bueno, debido a que he tenido múltiples viajes, múltiples viajes y exposiciones en la Ciudad de México. Algunas piezas son del 2006, 2013, 2014, 2015 y 2016, ¿no? Quizás no les han tocado ver las piezas de un jalón o quizás las han visto en las redes sociales, etcétera. Gracias por asistir a la exposición. Me da mucho gusto su interés. Gracias a la Fundación Pato Pascual, gracias a su galería. Gracias a ARCA por ofrecerme esta oportunidad. Pueden escribir a este correo que está apareciendo en este momento, akamonchi.hq arroba gmail.com. Me pueden encontrar en todos lados como Akamonchi o Gerardo Yepis. Les quiero mandar un saludo a los Losers, a The City Loves You y a un montón de gente que me ha apoyado en todo este tiempo. Los quiero mucho. Un abrazo a todos. Saludos.